Les quiero agradecer a los que se han sumado, ya hasta esta hora, ya estamos a dos minutos de las 19 y 10, no queremos que se nos extienda demasiado después. Hola Nico, ¿cómo estás? He visto chat a Nicolás Krizkowski. Bueno, primero agradecerles este momento que nos brindan a nosotros para poder charlar, para poder conocer más de la vida de Luis Carabatti. Este ciclo tiene como fin justamente ahondar sobre su vida y su obra, a partir de rememorar en los 200 años de su nacimiento. Estamos trabajando en diferentes reuniones, iniciamos una a finales de marzo en la Casa de la Cultura, donde hablamos un poco sobre sus obras más relevantes, y en esta oportunidad, junto a Marcia y Basilio, vamos a ahondar sobre su vida, ¿sí? De la mano de Marcia, y sobre su obra también, y sobre su legado y su marca en la ciudad de la mano de Basilio. Les quiero agradecer a ellos haberse sumado a esta propuesta, que tiene como fin también crear un espacio participativo, ¿no? Porque vamos a ir sumando a partir de otras instancias a estudiantes, a profesionales de otras ciudades. Entonces, de ese modo vamos a tener como una mirada amplia sobre el trabajo de Luis Carabatti y su impronta en Catamarca. Voy a leer brevemente, un breve currículum de Marcia y de Basilio, para que conozcamos un poco sus antecedentes. Para los que no lo conocen, hay muchos que ya los conocemos. Bueno, quiero mandarle un saludo a los alumnos que se han sumado a esta charla también, gracias por acompañarlos, y les aseguro que todo esto que vamos a hablar hoy va a ser sumamente importante para su formación académica. Así que gracias por también acompañarnos en este momento. Bueno, Marcia Lobo Vergara, estudió en la Escuela Provincial de Danzas y Folclore, egresada como maestra y luego profesora de danzas nativas y folclore. Vivió un año y medio en Italia, donde realizó seminarios de historia contemporáneo en la Universidad Degli Studi de Milano, en el año 1985. Egresó como profesora de historia en el año 1986, y luego licenciada en Historia de la Universidad Nacional de Catamarca en el año 89. La Universidad Católica de Córdoba obtiene el título de Diplomada Superior en Gestión Cultural en el año 2010. Dictó cursos de capacitación en Ciencias Sociales para docentes de nivel inicial en toda la provincia de Catamarca. Realizó numerosas publicaciones en diarios locales, revistas especializadas, como la de Genealogía y Heráldica, y en la revista Oguitalia. También en suplementos culturales y educativos de la prensa local. Dicertó en varias oportunidades sobre la inmigración italiana en Catamarca, sobre educación artística y diferentes temas de historia oral, producto de su investigación. También ha publicado numerosos libros, uno de los cuales va a comentar hoy en nuestra charla. El arquitecto Basilio Bonsuc, egresado en la Universidad Nacional de Tucumán, máster en arquitectura por la Universidad Politécnica de Cataluña de Barcelona, especialista en la enseñanza universitaria de la arquitectura y el diseño por la UNE-NC, ejerce la profesión de arquitecto en su estudio 2B en Catamarca, creador del espacio Abo Ciudad, creador del espacio de diseño, comunicación y docencia universitaria 2B, profesor titular, área protectual de arquitectura por la UNE-NC, profesor adjunto, área protectual de arquitectura en la UNE-NC, integra la comisión asesora de la UNE-NC en el Plan Estratégico de Desarrollo Integral de la Municipalidad de la Ciudad de Catamarca, obtuvo la beca del Bicentenario a la creación en el 2016 del Fondo Nacional de las Artes, con el trabajo Repensar una obra del movimiento moderno en Catamarca, el Centro Sanitario Mario Roberto Álvarez, obtuvo la beca Creación en el año 2019 del Fondo Nacional de las Artes, con el trabajo en la ciudad de Carabati, asesoró a presidentes de FADEA en España, coordinó la Comisión de Uso del Suelo y Tejeo Urbano de la Municipalidad de Catamarca, fue subsecretario de Turismo de Catamarca y presidente del Ente Oficial de NOAD Turismo, fue candidato a intendente de la ciudad de Catamarca. Bueno, un vasto currículo de ambos disertantes, interesante además sus propuestas académicas, así que bueno, vamos a dar inicio, si les parece, a esta charla, va a iniciar Marcia con su presentación, después va a seguir Basilio, y al final vamos a hacer una serie de preguntas, sobre los temas que a ustedes les haya interesado de estas dos presentaciones. Muchas gracias de nuevo, y vamos con la presentación de Marcia. ¿Querés decir algo Marcia antes de iniciar tu presentación? Buenas tardes, un gusto estar con ustedes, muy agradecida por la invitación que me cursara la arquitecta Laura Maguesín para participar de este ciclo, en homenaje a Luis Carabatti, en el bicentenario de su nacimiento. Yo creo que en estos últimos tiempos hemos conocido, hemos llegado a desentrañar algunas cosas de Luis Carabatti, en base de su vida y de su obra, que se mantuvieron ocultas mucho tiempo, y que dos factores creo que influyeron fundamentalmente para esto. Por un lado, la cuestión esta tecnológica que nos permite investigar, llegar a fuentes más allá del océano, desde donde estemos, a través de internet, y por otro lado, la recuperación de los edificios de Carabatti, que por mucho tiempo estuvieron algunos abandonados, en malas condiciones, y que por suerte en estos últimos tiempos se los comenzó a recuperar, como el caso de la casa Octaviano Navarro, la casa Rivadavia, y algunos otros refuncionalizar, como el Hospital San Juan Bautista, convertido en la manzana del arte, lo que permitió que en nuestro diario transitar recordemos a Luis Carabatti, ¿no? Y bueno, comenzamos un poco con su vida. Luis Carabatti nació en el pueblo de Capzone, Italia, vamos a esperar a que salga la imagen, vamos a esperar a que salga la imagen, vamos a esperar a que salga la imagen, Nace el 18 de julio de 1821 en Capzone, un pueblito al pie de los Alpes, al límite con Suiza, perteneciente a la provincia de Varese y a la región de la Lombardía, y es bautizado según el acta que logramos observar en la iglesia de San Pietro de Paolo, que está la imagen a la derecha, el mismo día de su nacimiento, siendo sus padres Antonio y Carabatti los padrinos denunciantes y que se manifiestan como campesinos y como habitantes de la casa de Vía Cantone 28, actual Vía Monasterio, lo que nos permitió localizar su casa natal. Cantelo, como todo pueblito italiano, tiene un casco histórico muy intrincado, chiquito, de calles muy angostas, costas, asfaltadas, construcciones de planta baja y dos pisos, espacios o plazas secas. Actualmente ese centro histórico está prácticamente abandonado y se ha construido en los alrededores la ciudad de la Cantelo moderna. Acá tenemos dos imágenes de Cantelo, la de la derecha, la Casa Blanca que se puede observar es la Casa Natal, donde nació y permaneció Luis Carabatti junto a sus nueve hermanos y su padre Antonio y Constanza durante su residencia en Italia. El pueblo de Cazones, llamado así como figura en el acta de bautismo, en el año 1895 fue modificado por un decreto real firmado por el rey Humberto de Saboya y que le cambia el nombre por pedido de la población que no estaba conforme, que no le gustaba, el término Cazones es un poco despectivo y se le pone el nombre de Cantelo, que quiere decir tierra fértil, buena tierra, y que iba más con la realidad de Cantelo, que es una zona sumamente productiva. En estas imágenes tenemos la fachada de la escuela, en la mano izquierda, y la escuela, el cortile, que sería el patio de la escuela, a donde él asistió tanto en el asilo, la escuela elemental, como la escuela media. Edificio que también se encuentra abandonado porque la escuela actualmente construyó un nuevo edificio en los alrededores de Cantelo, en la zona que está actualmente más habitada. En el año 1857, toda esta zona norte de Italia estaba sometida al dominio de las fuerzas austro-húngaras. Encontré esta lámina que muestra el uniforme y que muestra a los soldados austro-húngaros al pie de los Alpes. Me pareció muy ilustrativa para mostrar cuál era la situación de Italia en ese momento. Esta ocupación de las fuerzas austro-húngaras provocaron una gran crisis económica, política, social, y era muy común en los hombres jóvenes, aquellos que tenían un oficio, que tenían alguna formación, como en el caso de Karabati, hacer esta fila de hombres que miraban hacia otro lado, que querían dejar Italia, emigrar con esa valijita, en la que llevarían unas cuantas pertenencias, pero sobre todo llevaban muchas esperanzas, muchas expectativas de vida para instalarse más allá del océano. en esa época la inmigración masivamente iba a Estados Unidos, a Brasil y a Argentina. Así fue que Luis Karabati, seguramente habrá estado en esa fila o en otra parecida, se embarcó hacia la Argentina. Llegó a Buenos Aires, junto a su amigo y coterráneo, Antonio Zanata, pasó a Córdoba y en Córdoba se vinculó con el arquitecto Thompson, que a la vez era muy amigo del general Octaviano Navarro, por ese entonces gobernador de la provincia de Catamarca. Navarro llevaba una administración muy ordenada, progresista, proyectaba muchas obras y de hecho lo tentó a Karabati con una buena oferta laboral para que se radicara en Catamarca. Llega Karabati y Zanata a Catamarca en el año 1857, inmediatamente entabla una profunda amistad con el vicario Segura y encuentra una aldea muy sencilla, muy pobre, no era una ciudad, Catamarca. El censo de 1869, casi más de 10 años después de la llegada de Karabati, daba en la capital una población de 5.700 personas, mientras que en la provincia había 79.000 habitantes, así era apenas una aldea. Las casas de barro, techos de teja en el mejor de los casos, o techo de paja y barro, veredas empedradas, calles de tierra por donde circulaban los carros. En 1800, fines de 1850, en 1800, comienzos de la década de 60, se produce la gran transformación de la ciudad, de una sociedad agrícola pastoril aún eminentemente urbana. Comienza lo que el arquitecto Palacio llama, cito, un claro predominio de la vertiente denominada italianizante, tanto por la presencia de arquitectos de esa nacionalidad, cuanto por la ascripción a los parámetros de un clasicismo de esa procedencia. Acá es cuando comienza la transformación urbana de la ciudad, comienza a incorporarse los elementos del neoclasicismo que vienen de lo clásico griego y como contra, como reacción ante el recargado barroco que venía en ese momento. Y el estilo neoclásico que se define por la pureza de líneas, por la simetría, por las proporciones, por la sencillez, comienzan a incorporarse los arcos de medio punto en las aberturas, la imitación de los muros París, las pilastras, las bóvedas, las cúpulas, las semicolumnas, las columnas con los estilos dóricos, toscanos, cónicos, corintios, los frisos, las cornizas, las balaustradas. La primera obra que le encarga el general Navarro es la Alameda, la imagen que tenemos a la izquierda abajo, en la parte inferior, que es una obra que tiene el doble fin recreativo y práctico porque por un lado era reservorio de agua para ser transportado por medio de las exequias para llegar a las quintas del casco céntrico y por otro lado era un espacio de esparcimiento, ahí vemos un bote donde la gente paseaba y llegaba a la retreta o al kiosco medio donde se hacían los eventos sociales. Antes de terminar esta obra ya el general Navarro lo contrata para terminar para realizar el segundo cabildo o el cabildo nuevo que es la actual casa de gobierno y poco después la catedral que por el accidente que se produce y que muere uno de los arquitectos italianos que estaba construyendo se rescinde el contrato con el otro y se firma un nuevo contrato encargándosele la obra a Caravatti. A partir de ahí Caravatti por casi 45 años no para de construir no solo edificios de gobierno sino también edificios educativos eclesiásticos y civiles porque le hace la casa a Octaviano Navarro a Francisco Caliente a Javier Castro. Además embellece transforma un poco la Plaza 25 de Mayo proyecta el Parque Adán Quiró el Parque Norte que se llamaban en ese momento realiza las cuatro avenidas con grandes árboles para prevenir de tiempo para mejorar la cuestión del tiempo teniendo en cuenta el viento el sol proyecta caminos es decir realiza una serie de transformaciones urbanísticas que le van a ir cambiando la impronta de la ciudad de Caramá Apenas llega conoce a una joven de la sociedad catamarqueña Vitaliana Bustamante con quien va a ser muy importante en su vida decisiva estratégica porque más allá de ser su esposa y de darle seis hijos es la persona que lo vincula a las figuras del poder a las figuras eclesiásticas y de la sociedad de Catamarca este matrimonio tiene seis hijos el mayor de los varones Luis II fallece a los nueve años el 5 de octubre de 1878 yo encontré en estos días el diario en el diario landino del 10 de octubre o sea cinco días después la crónica en que la comunidad de Catamarca manifiesta la solidaridad y la conmoción por la muerte de este niño que había luchado con una larga enfermedad y que a pesar de los esfuerzos del doctor Pedro Ignacio Acuña no pudieron salvarlo por el cariño y el afecto que le tenían a este matrimonio yo vinculo también eso pero ya es una tesis propia que esos años de enfermedad de este niño coinciden con la construcción de la iglesia de San Isidro con el seminario donde Luis Carabate pone muchos ángeles en la iglesia de San Isidro los mosaicos que se ven en la bóveda hay un niño jugando la pelota en el seminario en los denteles de las ventanas hay angelitos quizás haya sido su angelito el segundo hijo varón Guillermo a la edad de adolescente según la transmisión oral de la familia a la edad adolescente se habría ido de Catamarca era muy bohemio se dedicaba a escribir letras poesías distintos géneros de literatura y perdió contacto con la familia de allí que se perdió el apellido Carabate en Catamarca las cuatro mujeres hijas mujeres se casaron pero solo una de ellas la mayor Raquel casada con Dermidio Galíndez le dio nietos tuvo siete hijos una cosa interesante a nivel familiar es que la imagen que sus nietos transmitieron a los bisnietos y tátaras nietos que seríamos nosotros es la imagen familiar de un hombre de estatura media descrito así como estatura media fornido de ojos y test muy clara que hablaba muy bien el español y lo escribía muy bien porque prueba está en el libro en el diario de memorias que él escribe que entre las 15 páginas que él escribe encontré un solo error de ortografía un hermano sin H para un italiano escribir así es notable pero no le transmitieron a ellos la magnitud de la obra que había dejado este abuelo italiano la tradición les habla de los domingos de familia de las cancionetas italianas que todos cantaban de la música de los instrumentos que tocaban de las tertulias que se realizaban en su casa pero no así de la magnificencia de su obra que la fueron descubriendo sus nietos y mis nietos naturalmente en su vida en Catamarca en su formación en Catamarca este matrimonio vivió en la casa que se ve a la izquierda esa hermosa casa que lamentablemente fue demolida ocupaba el solar y fue muy estudiada por la historiadora Elsa Andrada Eboch quien la describe que no de esta forma digamos al comienzo la casa era tenía las características de una casa colonial y como la recibe Vitaliana de herencia de sus padres y va a vivir Luis Carabatti allí comienza a transformarla comienza a ponerle los arcos en medio punto la carpintería ponerle las molduras las columnas de estilo toscano y a darle todas esas características que la hacen una casa señorial ¿no? y eso provocó como un efecto rebote la gente los vecinos comenzaron a querer tener la misma la misma casa empezaron a modificar y se como que diríamos ahora se viralizó ¿no? empezaron a mejorar las casas con estas características italianizantes y a la vez él realizó muchas obras metros y metros yo creo de acequias a sus vecinos los sus vecinos lo contrataban esto lo tiene bien registrado el Sandra de Bosch lo contrataban para hacer traer el agua por acequias desde la plaza y como parte de pago le daban pedazos de terreno así que esta casa fue extendiéndose en sus fondos y allí vivió hasta el año 1883 en que Vitaliana muere y él decide venderla a esta casa y se traslada a la calle Tucumán que es la imagen que tenemos a la derecha la parte superior y son tres casas ahora están lamentablemente muy transformadas pero originariamente eran tres casas idénticas que él hace para sus tres hijas mujeres que vivían acá porque la que tuvo niños Raquel casada con Dermidio Galíndez vivió como fue funcionario de gobierno en La Pampa y en Chaco volvieron a Catamarca más adelante así que en esas tres casas que son idénticas y que están unidas por los fondos vivieron sus hijas él vivió en ese momento en la esquina donde actualmente es la librería Oso Estudioso y después Dave muy viejito se fue a vivir con una de sus hijas en la casa que actualmente vive el doctor Adega Líndez que es su bisnieto uno de los pocos bisnietos que quedan vivos y la casa de la calle Rivadavia es una casa que él hace pero encargada por una familia Díaz que le llevó varios años la construcción y cuando la terminó no sabemos no está muy clara la información no sabemos si no la pudo pagar o por un empréstito en el banco no fue no sé cómo volvió a manos quedó como propiedad de Carabatti pero él nunca vivió ahí él la usó esa casa para rentas nada más otra cuestión interesante desde el punto de vista familiar es que los nietos y bisnietos de Luis Carabatti murieron sin saber la mayoría incluido mi papá sin saber dónde estaba enterrado Luis Carabatti no había ningún panteón ningún monumento que tuviera sus restos y fue pura casualidad que en el año 2010 la familia Galindes realiza una serie de una reunión a la que concurren más de 500 miembros de distintos lugares del país y dentro de la programación deciden restaurar el panteón de la familia Galindes recordemos que la hija de Carabatti es casada con Dermidio Galindes cuando abren el panteón para restaurarlo encuentran esta urna de mármol de callara conteniendo los restos de Luis Carabatti y de su esposa vitaliana inmediatamente iniciamos como familia los trámites en gestiones en la municipalidad con el apoyo del obispado para sacar los restos de Carabatti y llevarlos a un lugar pensábamos que debía tener un lugar más apropiado el obispado el obispado dispuso construirle un cuasi panteón así sencillo que se ve en la imagen de la derecha en el patio contiguo a la capilla del seminario siguiendo el diseño de este panteón sigue el diseño del seminario con el pecho de vigas de madera y losas la base con algunos cerámicos que sobraron de la catedral rotos de la catedral o sea todo muy similar siguiendo el alineamiento del seminario con ese obelisco que representa la ascensión con la que quien lo diseñó hizo representar la ascensión del alma de Carabatti hacia el cielo y fue una cuestión así sencilla porque este nos inspiramos un poco digo no me incluyo porque de alguna manera participento de esta movida en las palabras del arquitecto inglés Christopher Renni que está enterrado en la iglesia de San Pablo y que en una placa muy chiquita y sencilla dice si buscas un monumento en mi nombre solo mira a tu alrededor o sea queríamos decir que esto era muy sencillito pero el verdadero monumento de Carabatti es el seminario la obra de su autoría todo todas estas últimas investigaciones estos últimos descubrimientos en cuanto a la familia de Carabatti era totalmente desconocido en Cantelo en el año 86 Elsa Andrada de Bosch mandó una carta preguntando ella descubrió cuál era la ciudad de Carabatti mandó una carta pidiendo el acta de nacimiento y bueno el intendente en el sindaco en ese momento pidió mandó al anágrafo a un historiador que armó el árbol genealógico de allá pero después se cortó con contacto con Argentina ella no siguió aparentemente no siguió esa investigación y recién se retoma varios años después en el 2011 voy yo a Italia y me entrevisto con el sindaco con la familia conozco a la familia Carabatti descendiente de sus hermanos y comienza a difundirse la obra en el año 2017 el 24 de junio aparece esta imagen que está a la izquierda es la invitación con que ellos el sindaco del comune es el intendente de Cantelo invita a la población a la presentación de los trabajos realizados en Catamarca por un ciudadano de Cantelo y las dos imágenes que están a la derecha la del medio y la de la derecha ellos le llaman manifiesto son los manifiestos que son una especie de banner serían para nosotros donde en la la imagen del central está la biografía de él y todas las imágenes de Cantelo de la época de él que en la época de Cantelo tenía 800 habitantes y en el censo de 1779 aparecen 500 habitantes en Cantelo de los cuales 33 eran Carabatti o sea es una familia muy reconocida en ese pueblo y en la imagen de la derecha están las grandes obras que Carabatti hizo en Catamarca y este acto fue muy emotivo y de cual tuve la dicha de poder participar provocó una gran repercusión en la prensa local de Cantelo y de Varese que es la provincia de la que prestan ese Cantelo en esos artículos salieron muchos artículos salieron salió en la televisión y ahí vemos los títulos famosos en Argentina desconocido en su patria Cantelo descubre a Pietro Luigi Carabatti celebrado arquitecto emigrante semidesconocido en su patria una celebridad en Argentina Carabatti entre Cantelo y Argentina tuvo una gran repercusión en la prensa y eso a la vez se difundió repercutió digamos para que los festivales que se hacen en Cantelo fuera reconocido se hacen dos fiestas en Cantelo pero la fiesta de la feria de las Paragos le llaman que es una fiesta como si fuera la fiesta del poncho nuestra pero más de carácter productiva donde se premia el paquete de espárragos porque es la principal producción de la zona que tiene menos cantidad menos unidades y más peso o sea los espárragos más grandes y es una fiesta muy popular y la segunda fiesta o feria que le llaman ellos es Cantelo que vive que es una fiesta más cultural donde se premia a estudiantes que se hayan destacado o a personas profesionales o de oficios que hayan tenido una destacada actuación en el año 2017 el premio Cantelo que vive lo tuvo Pietro Luigi Carabatti ahí dice en ese es el pergamino que se le otorgó a la familia Carabatti de allá y tenemos ahí el escudo a mano derecha abajo en la parte inferior y en la parte superior el escrito que tiene el escudo de Cantelo con una dedicatoria del comune de Cantelo a nuestro ciudadano Pietro Luigi Carabatti que realizó una importante obra en Catamarca en ese acto a la vez se le reconoce se le da un título honorífico post-mortem que se llama Maestri Comanchini Magister Comanchini que es un premio que le entrega es muy típico de la Lombardía que entrega el gobierno de la Lombardía a personas que en el área de la construcción sean arquitectos pintores escultores se han destacado fuera del territorio o sea que han pasado las fronteras que han superado las fronteras regionales y han llevado el arte de la construcción porque Cantelo es un pueblo que se jacta de tener los mejores constructores de Italia ellos dicen y se muestran orgullosos de que el Duomo de Milán el Duomo de Módena han sido construidos por Canteleses entonces ahora descubrieron que un cantelese construyó una ciudad más allá del océano porque cuando viene en el año 2014 Angelo Carabatti que es el intendente entonces intendente Raúl Jalí realiza un acto en la casa de Carabatti y él vuelve allá después en el acto del 2017 cuenta es uno de los oradores de ese acto y dice que él vino a conocer las obras sabía que había hecho varias obras Carabatti que se sentía orgulloso de llevar su apellido pero nunca se imaginó que Luis Carabatti haya construido toda una ciudad porque él decía una persona construyó todos los edificios que se necesitan para cubrir el ciclo de la vida el hospital para que nazcan las iglesias para que los bauticen para que reciban los sacramentos como católicos que eran las escuelas para que se eduquen el paseo de la Alameda para recrearse las oficinas de gobierno para trabajar para hacer trámites y el cementerio para cuando muriera o sea que todo el ciclo de la vida de la vida del hombre estaba cubierto por las obras de Carabatti y bueno ya cerrando creo que que Carabatti finalmente la obra de Carabatti el gran legado cultural que nos ha dejado es reconocido tanto en nuestra provincia en Catamarca en la región del norte porque hay arquitectos a nivel nacional historiadores que hablan de la obra de Carabatti y también es reconocido en su patria así que ahora sí podríamos decir que tenemos un hijo que Cantelo y Catamarca comparten un hijo pródigo y que él es profeta en sus dos tierras muy bien muchas gracias Marcia ¿qué les pareció lo que fueron escuchando? ahí alguien está presentando hola se está reproduciendo todo el María Eugenia Quiroga es María Eugenia Quiroga quien es se está presentando lo que es crime por whatsapp sí María Eugenia conviene que salgas y vuelvas a entrar por favor porque estás escribiendo un mensaje por acá la voz si podés no puedo ahí está bueno Marcia ¿la ahorita? sí mira excelente excelente tu conferencia Marcia cómo has contribuido a presentar el conocimiento con una figura tan importante y sabido tan poco de él en cuanto a su familia sus orígenes y que hayas podido establecer estos vínculos con Italia continuar aquella investigación tan importante que inició esa andrada de Bosch así que realmente te felicito además una excelente exposición con muy buen material audiovisual que nos permitió trasladarnos a la época y vivir todo esto que vos has expuesto en esta ocasión te intero mis felicitaciones y además felicito a Laura porque este espacio me parece excelente muchas gracias gracias yo emocionada de verdad escuchando a la Marcia porque bueno no se me ve ahí porque estamos un poquito alejadas para mantener la distancia pero bueno tratando de de pensar todo esto que nos cuenta Marcia y veía las imágenes de Italia y me lo imaginaba Luis Carabatti cuando estaba acá y debe haber soñado con su Italia y así pensaba nuestra ciudad también todo lo que pasó me parece maravilloso poder entender ¿no? realmente su visión y cómo la trasladó a Catamarca y además emocionante cómo después se reencuentra esta historia con su origen con la gente con sus parientes cuando viajan cuando descubren todo eso realmente es una hermosa historia y yo tampoco conocía mucho así que muchas gracias Marcia Basilio no te vemos Laurita no se te está justo en el medio de las dos la cámara ah bien ahí está ahí está no importa no importa ahí vamos ahí está para que para que Basilio ya puede empezar si querés decir algo Basilio muchas gracias a todos los comentarios del chat bueno Laura sí bueno la verdad que la disertación de Marcia como siempre espectacular yo la la tengo una aprecio muy grande ella lo sabe y por ahí bueno tiene el privilegio de descender de este hombre que fue tan importante para nuestra ciudad para nuestra provincia así que nada felicitaciones y un honor un orgullo poder estar acompañar a Marcia en este encuentro y bueno agradecer a Laura que es la directora de patrimonio y museos que de la provincia que depende de gestión cultural y del ministerio de cultura y turismo y y bueno está bueno hablar de Carabat y realmente me parece muy bueno que que este año se hable de este de este hombre de este arquitecto porque me llama mucho la atención siempre en estos días como también cualquier acto que se está que está programándose no es cierto dentro de los ámbitos políticos también lo tienen en cuenta bueno que bueno bienvenido entonces a veces en el vacío que hay surge esta posibilidad y bueno me parece súper interesante bueno antes de seguir hablando de algunas tonterías porque estoy un poco nervioso si estoy un poco nervioso voy a a poner no los voy a ver más porque ahora voy a ver toda la pantalla ya así que Laura cualquier cosa me avisas si se corta o algo porque no tengo la posibilidad de tener dos dos pantallas en este momento así que dejo acá y voy a poner esto a ver ¿se ve ahí? si se ve si podés si podés hacer un poquito más que se vea la presentación ahí está sí, ahí está perfecto me parece interesante el ciclo este que dieron en llamar Carabati la historia en su lugar hablar de la vida y obra creo que tenemos que tenerlo presente siempre a Luis Carabati y Marcia ha estudiado bueno es historiadora es meticulosa tiene rigor científico y académico Marcia es una genia realmente en lo que hace lo mío es la mirada de un arquitecto que trata de entender un arquitecto que que bueno que que también tiene la responsabilidad con un equipo aquí en la Universidad de Catamarca de ayudar a los estudiantes a formarse como futuros arquitectos ¿no? y por eso quiero agradecer aquí a Cecilia Rolón y a Nicolás Krishkowski no sé si está Javier Sosa también no lo pude ver pero que me acompañan porque bueno me hacen el aguante en todo esto y y la mirada de como arquitecto es muy es muy interesante porque podemos entender todo lo que sucedía todo lo que pasaba en Catamarca cuando él llega hasta el momento que muere hay que pensar que él llegó con 36 años aquí a Catamarca durante 44 años ejerció la profesión intensamente intensamente en un momento también del país donde estaba todo dado socialmente políticamente para que se pudieran hacer muchas cosas y transformar la realidad de aquel momento y y él fue una una figura clave porque él entendió el medio natural y cultural en el que se pudo ejercer sus 24 años y dejó como bien dijo Marcia y Laura dejó una ciudad que a veces piensan y se habrá dado cuenta porque en esa época es monaral esto la forma en que trabajaban en que pensaban la forma en que querían construir una sociedad mejor un un país mejor bueno yo a mí me gusta llamar cuando hablamos de Carabatti de hablar de la ciudad de Carabatti que estamos en la ciudad de Carabatti porque Carabatti dejó un legado muy importante en la ciudad en sus edificios en los espacios públicos en la ciudad toda y me parece que podemos tomarlo esto resilientemente en esta contemporaneidad para poder construir la ciudad una mirada mucho más amable a mí me gusta también llamar además la ciudad de Carabatti la escuela de Carabatti porque creo que se dio una situación donde hubo actores que hicieron esta ciudad y que Carabatti hizo también mucha docencia enseñando a construir tengamos en cuenta que el vino formado de Italia para hacer esto entonces me parece que por ahí hay obras que uno encuentra en la ciudad de lo poco que queda que no que no sabemos ¿está en el micrófono vacío? ¿Escuchan? ¿Escuchan? Bueno, a ver voy a volver a hacer la presentación o está no está saliendo el aire ahí no se está ¿ahí me escuchan? ahí sí te escuchamos bien vamos a volver nuevamente vamos a volver nuevamente bueno ahí se ve ¿verdad? ahí sí ahí se ve bueno bueno entonces me gusta llamar esto este legado que dejó él y toda esa esa toda esa comunidad que se construyó ¿no es cierto? me gusta imaginarme así como nosotros nos encontramos los colegas ¿no? con Alejandra Granizo que lo veo acá a Laura Nico a Ceci qué sé yo a Martín Borman que nos encontramos y hablamos de nuestras cosas de nuestros proyectos de lo que estamos haciendo yo creo que en esa época existía también un poco este espíritu y yo lo llamo la escuela de Caravati por eso quiero hacer esta aclaración para continuar bueno de Caravati ya habló Marcia no hace falta agregar nada más con respecto a su figura yo pienso que cuando él llega a Catamarca como bien dijo Marcia se encuentra con esta aldea que es un un dibujo que que pude encontrar que donde se puede ver la iglesia donde está hoy ubicada la iglesia catedral basílica al lado un terreno baldío donde posteriormente se construyó la casa de gobierno se ve la plaza se ve una zona donde hoy está la farmacia Minerva para poder ubicarlos y al fondo el ambato esto era con lo que y también una acequia que se puede ver aquí en la parte hacia la izquierda con un grupo de personas las acequias que cruzaban los corazones de manzana y cuando murió quedó esto o sea verdaderamente si él y toda la gente que estuvo con él en esta época hicieron construyeron una ciudad construyeron un paisaje urbano le dieron una imagen a la ciudad de Catamarca como bien dije recién en 44 años hizo una obra realmente grandiosa murió a los 80 años a los 36 años llegó aquí a Catamarca y yo hice aquí una pequeña clasificación tipológica en función de los edificios que hizo él clasificándolos en edificios religiosos administrativos viviendas escuelas etcétera educativos y bueno dentro de los edificios religiosos encontramos por supuesto la iglesia catedral basílica el seminario diosesano que tengo que confesar que cuando hicimos los videos del fondo nacional de las artes no hemos incluido esto y Marcia se enojó mucho y bueno tenía razón estamos en el proceso de cambiarlo a esto porque Marcia tiene un afecto muy especial y me parece súper interesante donde están depositadas las semillas de Carabati en su última gran obra la iglesia de San Roque en la Chacarita la iglesia de San Isidro en Valleviejo que me impactó lo que contaba Marcia con respecto a los San Isidro luego voy a hablar de esto pero esta imagen me permite hablarles de esto la planta baja la planta alta y dos ampliaciones sucesivas que se hicieron en planta alta y baja a la vez que se pueden apreciar sobre calle República la escuela Sarmiento que no está claro si es de él pero aquí entra este concepto que al principio la de Carabati lo mismo la escuela Moreno el colegio del huerto la escuela normal de mujeres que esta sí es una obra de él el colegio Galíndez en calle San Martín el colegio nacional estas son obras que corresponden a esta clasificación de edificios educativos primero mostré los edificios religiosos y esto los edificios educativos y dentro de los administrativos estaba la casa de gobierno perdón dentro de los edificios para la salud están está el hospital San Juan Bautista también incluía acá en esa clasificación en el cementerio municipal un edificio bueno que no es de la salud pero que lo incluye en esta tipología en esta en este agrupamiento también tenemos otros edificios que conforman que conforman el equipamiento de la ciudad que es en este caso la estación del ferrocarril Belgrano que el teatro Yolanda la casa Navarro al frente de la plaza donde hoy funciona la Secretaría de Cultura una de las casas de Luis Carabatti que hoy funciona el museo Casa Carabatti y que fue en su momento el registro civil la casa Galíndez también ubicada sobre calle república esto ya los que vengo la anterior esta corresponden a esta clasificación tipológica de viviendas la casa de Carabatti que mencionó también Marcia y bueno hay muchas más pero me interesaba mostrar cómo podemos hacer y cómo podemos trabajar la obra de Carabatti considerando esta esta posibilidad de una clasificación tipológica entendiendo y mostrando con esto la variedad ¿no es cierto? de programas arquitectónicos que resolvió él él tenía una formación sólida vino con 36 años ya conociendo sabiendo qué es lo que cómo construir cómo proyectar y construir y y hablamos siempre de la obra que a mí me gusta hablar de la obra porque a mí me gusta ir a las obras de él y subir a los techos o a las ventanas los balcones y ver la ciudad desde ahí ¿no? porque la presencia del paisaje natural es impactante realmente cómo podemos nosotros entender este territorio de la ciudad de Catamarca como él la entendió ubicado desde cualquiera de sus obras también el el espacio este de la Alameda que conforma un vacío en la ciudad intervenido por él da cuenta de el el manejo que él tuvo ¿no es cierto? en la escala del abordaje de los problemas y cómo fue entendiendo que toda la ciudad era un sistema seguramente él era parte de una pieza de un gran engranaje compuesto por múltiples factores de una complejidad y la sociedad y el momento político que se vivía el momento económico ayudaron ¿no es cierto? y la decisión política también del momento ayudaron a que él pudiera ir construyendo en un gran volumen y de esa forma en su obra poder ir contando cómo imaginaba él la intervención en la ciudad y en el territorio es muy importante por eso dejo estas imágenes aquí casi al final de su obra acá se puede se puede ver cómo se usaba este espacio que servía para distribuir el agua de las sequías que pasaban por los corazones de manzana de la ciudad me parece que este arquitecto en su actividad tan prolífica tan interesante él pudo ensayar todo su su pensamiento que lo fue haciendo en la obra misma que eso está bueno porque ahí uno puede ir viendo como profesional a base de prueba y error cómo va construyendo esta idea de ciudad que él tenía y que parte de un sentido lógico reitero de ese momento de la sociedad catamarqueña esta es una vista de calle San Martín que me gusta siempre mostrar porque se puede ver lo que es Catamarca luego de su muerte esta calle San Martín mirando al fondo el Lancasti y se puede ver hacia la izquierda la iglesia catedral las cúpulas las torres y al fondo bien al fondo el seminario da cuenta del paisaje urbano que quedó luego de esta intervención de Carabatti y la escuela de Carabatti esto se preservó hasta bien entrado el siglo XX esta es una imagen de la calle República tomada desde la plaza 25 de mayo donde se puede apreciar que fuerte que fue la presencia de su obra y de su escuela donde en esa época prácticamente no existía mucha reglamentación como hoy tenemos ¿no es cierto? en las ciudades que bueno las ciudades cuentan por supuesto con un plan urbanístico un código de planeamiento un código de edificación en esa época era muy escasa o casi nula en la normativa y sin embargo se fue construyendo en función del sentido común y de entender que había que construir una ciudad por eso podemos ver esta o esta idea de conservar la línea de fachada las alturas las proporciones y que da una idea de la escala de ciudad que se fue construyendo aquí en Catamarca por eso en esta imagen podemos ver cómo se es una palabra medio difícil pero quiero que se entienda cómo se iba modernizando la ciudad de Catamarca porque de pronto en esta arquitectura ¿no es cierto? colonial que existía bueno aparecía en estas fachadas ¿no es cierto? que necesitaban ser necesitaban tener poder el agua de lluvia evacuarla y aparecen estas soluciones y aparecen ya otros edificios nuevos ¿no es cierto? con esta impronta neoclásica que bien describía Marcia y que va conformando este paisaje urbano y bien decía Marcia como en la casa de Carabat y en las casas que estaban contiguas iban transformando esas fachadas bueno esto es producto ¿no es cierto? de esta escuela que existía en esta época que bueno que llamamos la escuela de Carabat esto se ve por eso acá cobra sentido cuando uno ve la casa de gobierno y ve las ampliaciones que se han ido haciendo sucesivamente donde ahí se puede entender cómo había un respeto por construir una ciudad ¿no? o sea las sucesivas ampliaciones que tuvo la casa de gobierno no fueron edificios de un arquitecto estrella que seguramente después iba ya Carabat y no era el mismo seguramente desde la primera casa de gobierno que construyó hasta la última ampliación podría haber tenido otra actitud y sin embargo él era un arquitecto muy consciente de la arquitectura que hacía y entendía intuitivamente que él tenía que con ese edificio estaba construyendo una ciudad bueno esto es lo que ya se puede ver en el siglo XX en la plaza principal la armonía de los límites de la plaza que ayudan a conformar este vacío tan emblemático de nuestra ciudad donde siempre existía este pensamiento o este respeto por aquellos edificios que eran emblemáticos de la ciudad y que le daban el carácter y la identidad como en este caso la iglesia catedral basílica donde podemos ver cómo avanza el atrio y cómo está ubicada la torre y que a pesar de tanta demolición que ha habido hoy podemos caminar por esta calle y ver la torre de la catedral evidentemente esto fue pensado en este sentido también hay que entender que en esa época existía esta mirada este pensamiento si uno va a la ciudad de Washington también desde cualquier lugar de la ciudad de Washington puede ver el Capitolio pero bueno hoy en día se ha destruido mucho se ha destruido mucho el paisaje urbano también pero creo que esta actitud está demostrando esta idea de construir ciudad desde los aspectos simbólicos también bueno esta es una imagen de la ciudad entonces puede ver cómo fue densificándose y cómo se fue interviniendo el territorio en una armonía que existía todavía no estaba no había una gran densidad de población por supuesto pero uno podía apreciar cómo era intervenido el territorio a medida que iba creciendo la ciudad y cómo se producía este entendimiento entre el paisaje natural y cultural y cómo en esta foto de Laureano Brizuela se puede apreciar muy claramente cómo la gente desde cualquier lugar ¿no es cierto? del valle próximo a la ciudad de Catamarca podía apreciar estos edificios icónicos y que hoy en día yo creo que imágenes como esta son muy valiosas para poder nosotros residentemente pensar en nuestra ciudad de Catamarca en nuestro territorio Carabatti entendió muy bien también como siempre decimos aquí en la facultad la cultura del agua él entendió lo que yo también pienso que sucedió en la época que era vivir como en las chacras hay que tener presente que la ciudad de Catamarca tuvo que ser poblada a la fuerza o sea cuando Fernando Mate de Luna funda la ciudad la gente se resistía a irse de las chacras a ocupar los solares que les habían sido asignados y la gente que va a vivir a la ciudad vive teniendo en cuenta las costumbres y la forma los modos de habitar que tenía en las chacras y por eso vemos en esta foto de principios del siglo XX como todavía están presentes esta calidad y cualidad esta cualidad espacial de los corazones de manzana donde todas las viviendas daban sus patios a este corazón de manzana y en muchas de estas manzanas había una vida comunitaria y precisamente las viviendas daban a los fondos y compartían los árboles frutales los animales domésticos las quintas los viñedos gracias al agua que era un elemento vital que transportaba y permitía la vida y podían ellos desarrollar los mismos modos de habitar que tenían en las chacras esto fue muy importante y esto Karabati lo entendió cuando él trabajó en la ciudad los límites en el interior del corazón de manzana no eran como los tenemos como son hoy en día hoy en día con estos tapiales estos herramientas que delimitan cada uno de los lotes la vida era más en comunidad y acá quizás en este dibujo y en esta imagen es donde se puede apreciar bien claramente como nosotros resilientemente podemos tomar este modelo ¿no es cierto? de vida de habitar para poder resolver los problemas habitacionales que tenemos aquí en nuestro territorio en el valle central de Catamarca esto está en nuestra memoria está en nuestro ADN esto fue posible gracias a Karabati en esta ciudad de Karabati a esta escuela de Karabati y esto está presente y esto nos nos salva y nos puede salvar en una ciudad donde si vemos estas vías del tranvía entendemos la movilidad sustentable que hoy se llama sustentable pero que en esa época era normal y natural esta forma de trasladarse que estaba presente en la ciudad con el tranvía que salía desde la plaza principal e iba a las chacras pasando por salía desde la plaza de la estación de trenes pasaba por calle Llega llegaba a la plaza principal y de ahí por calle República se cruzaba el río del valle luego y llegaba a las chacras en un sistema sustentable y sostenible de transporte debido a que se fue adaptando a lo largo del tiempo y también tenía distintos precios para subir al tranvía de acuerdo así iba con mucha gente o poca gente o pocos o muchos caballos en función de eso eran los precios los horarios para que vengan las personas a trabajar en las oficinas aquí en la ciudad y volver luego el mediodía a las chacras o cuando tenían que traer materiales de construcción en fin todo esto está en nuestro ADN y esto lo podemos tomar resilientemente para poder construir nuestra ciudad ¿qué es esta? esta es la ciudad que hoy tenemos esto es lo que nos sucede esta es la complejidad que hoy debemos abordar una ciudad densamente poblada con muchos problemas de con muchos problemas de vivienda debido a que bueno la situación económica ¿no es cierto? del país del mundo va cambiando y las ciudades van creciendo porque la gente no encuentra muchas posibilidades en sus ciudades de orígenes o pueblos de orígenes que en muchos casos en muchos casos van desapareciendo y van poblando las grandes ciudades y en Catamarca no es la excepción o sea la ciudad de Catamarca capital de la provincia de Catamarca atraviesa esta situación también tan dramática y bueno aquí es donde la planificación es vital es necesaria para poder conseguir un equilibrio en este territorio en esta mirada de ciudad que no es tan solo edificios y calles sino su medio natural fundamentalmente en este paradigma que hoy en día se maneja ¿no? de entender el territorio en su mirada integral y por suerte a mí me gusta siempre hablar de lo que sucedió en 1970 1980 que fue la llegada de dos grandes arquitectos el arquitecto Eduardo Sarrail y el arquitecto Eduardo Basoli Eduardo Basoli todavía vive y tengo contacto con él y hablo con cierta frecuencia con Eduardo Basoli y yo y fue en la que abierta en los mil en los mil fue en la que dos había comunidad entre la gente que vivían en los patios de estas casas como podía suceder lo mismo pero en la vida pública en la vida pública de la ciudad abrir estos corazones de manzana en ese legado que dejaba Carabatti en una ciudad donde él plantea también Sarrail plantea una ciudad compacta una ciudad que rinde homenaje al río una ciudad que crece también que se puede ver en la parte superior del dibujo que corresponde a la zona de la Chacarita donde la ciudad nueva o la ciudad con los nuevos modos de habitar de la época de los años 70 y 80 podía estar fuera ¿no es cierto? o formar parte de esta complejidad como armónicamente considerando el área central que él se notaba en esa época la fuerte influencia de lo que dejó la escuela de Carabatti acá se puede ver en este corte precisamente de la ciudad de oeste a este la pendiente en este cono de eyección del ambato y como hacia la derecha se puede ver lo nuevo en armonía con lo anterior que había que preservar porque se puede ver más específicamente la catedral basílica y las alturas uniformes de las manzanas donde está este dibujo está contando y nos está diciendo la importancia y la necesidad de preservar esto de preservar esto como de tenerlo esto siempre presente para trabajarlo en la planificación de manera resiliente esto es lo que tratamos de hacer siempre los docentes de la carrera y desde cualquier emprendimiento que hacemos ahí Laura Maguesini Edith Cardoso Natalia Ivar que las veo junto a nuestra querida Adriana Russo trabajaban también con los contenedores de ideas de Carabatti o Graciela Pernacetti que aquí está de espalda o los funcionarios y equipos de la municipalidad de Atamarca y del gobierno que construyeron estos monolitos para poder tener presente la obra del arquitecto todos entre todos los vecinos siempre tenemos que preservar esta figura porque esto es lo que a nosotros nos identifica esto es lo que nos llena de orgullo como ciudad y nos da identidad yo lo veo cuando por ahí escribo algunas líneas en el diario con respecto a Carabatti la repercusión que tiene de gente que vive en otros lugares y se sorprende de esta Catamarca dormida aparentemente de esta Catamarca que parece como que no está de moda y quiero terminar con esta esta imagen de la Casa de Gobierno es una imagen actual de hace una semana o dos semanas que tuvimos la oportunidad de la invitación de la Casa Nacional Silvana Ginocchio y del Ministro de Turismo y Cultura el arquitecto Luis Mauvesin de visitar guiado la directora de Patrimonio Museo la arquitecta Laura Mauvesin estuvimos Marcelo Gersaño Oviedo que está ahí y quien les habla estuvimos recorriendo en una visita guiada creo que éramos todos ellos ¿no? sí, creo que sí uno, dos, tres sí, estuvimos recorriendo la Casa de Gobierno en la intervención que están haciendo en este momento en este momento porque bueno siempre está bueno ver la obra de Carabatti para ver la ciudad es cierto él hizo una ciudad donde los vacíos eran muy importantes pero a mí me gusta ver como arquitecto también entender que esa ciudad en la que él construyó la hizo en conjunto sin darse cuenta entendiendo que había un caldo de cultivo social y cultural y político que permitió ¿no es cierto? que pudiera desarrollar su obra y desde la obra de Carabatti se puede ver se puede ver la ciudad no de manera literal como ver desde una ventana sino ver y entender todo lo que él quiso hacer con su obra y entender ese territorio y ese territorio ese medio físico y ese medio antropológico esta obra está siendo intervenida ahora está siendo intervenida y les decía que me gusta ver las ciudades de los techos de sus obras como en este caso la iglesia catedral donde bueno se pueden ver esta armonía ¿no es cierto? que todavía está presente con los espacios públicos de la ciudad se puede ver cómo han crecido cómo ha crecido cómo a pesar de la construcción tan abigarrada y con gran densidad se puede apreciar el territorio y podemos ver el desarrollo que ha tenido la ciudad o cómo ha ido creciendo ¿no es cierto? a la ciudad a lo largo de las décadas y bueno y esta obra que creo que es una prueba de fuego realmente para el patrimonio de la provincia de Catamarca se están jugando y creo que va a salir bien la jugada en el buen sentido de la palabra lo digo va a permitir que en esta intervención que acá estamos viendo cómo están despojando a la casa de gobierno de todos los agregados que le han ido incorporando a lo largo de tantas tantas décadas tantos espacios tantos recovecos tantos lugares tantos espacios para para guarecerse y guardarse y recluirse como este este trabajo de despojar todo eso que sobró como como en una una operación quirúrgica de apendicitis vieron que sacan el apéndice porque no sirve para nada bueno acá también hay muchas cosas que no han servido para nada y que han malogrado lo que este hombre quiso hacer y me parece que que la intervención que se está haciendo va a permitir entender el su obra entender la ciudad de Catamarca reencontrarnos con la ciudad de Catamarca reencontrarnos con nuestro territorio con nuestro ADN con nuestra memoria para poder a partir de de este de esta prueba de de esta intervención a la casa de gobierno que por lo que pude ver avanza con muy buen criterio poder intervenir después otras obras que también están en mal estado no tanto de Carabatti sino de la escuela de Carabatti y poder entender e ir recuperando todos los vacíos que se iban planteando también en su arquitectura porque claro él como un buen arquitecto entendía perfectamente que lo que le da sentido a la arquitectura es el espacio la calidad del espacio así que me parece muy interesante y bueno ojalá sirva esto esta intervención que están haciendo para que siga presente la imagen de él que siga presente entre nosotros y que podamos seguir construyendo la ciudad el territorio en función de todo el legado que él nos ha dejado bueno aquí esta foto quería ponerla en agradecimiento por la visita y bueno podemos ver todos los agregados que se están sacando en estos cimientos que quedaron de lo que se fue construyendo vemos la parte de atrás también que va a ser demolida para que se pueda ver desde la casa de gobierno lo que fue siempre poder ver la catedral basílica es interesante porque hay tres patios en esta casa de gobierno y nada y hay lugares donde dice y esto que era bueno era un vacío simplemente hay que entender que su mirada de la arquitectura es por supuesto una mirada absolutamente de calidad y entendiendo la importancia del trabajo del espacio sobre todo en edificios de estas características bueno esto es todo nada más no tengo más nada que decir quizás es una charla más de la facultad que para este ámbito pero nada quería mostrar yo le tengo un gran aprecio a Carabatti realmente por eso me encanta poder charlar con Marcia y hablar con ella porque me parece que fue lo digo con mucho respeto fue un tipo súper interesante porque él llegó a esta ciudad estaba con muchas dificultades un inmigrante yo tengo mi teoría también como llegó pero bueno me parece una vez le comenté a Marcia pero bueno me parece no importa cómo llegó llegó bien llegó el universo lo iluminó pudo hacer lo que tuvo lo que quiso hacer lo que tenía que hacer él estaba predestinado a hacer esto y me parece que que tenemos la dicha que tenemos la suerte de contar con este arquitecto que dejó un legado más grande muy grande el más grande que puede haber acá en el norte del país en nuestro país y que ahí está siempre él o sea cada vez que se va a mí me llama la atención porque cada vez que se va se va a hacer un plan en la ciudad y uno empieza ya empieza a transpirar un plan nuevo y nada y está ahí Carabati o sea todo el mundo se cuida o sea eso es muy bueno es muy interesante porque esta es sin lugar a dudas una ciudad de autor claro que sí gracias gracias la verdad muchísimas gracias como siempre es súper interesante todo este recorrido porque a pesar que los transitamos a diario muchos de los edificios los vemos los reconocemos ¿no? cada vez que observamos o escuchamos otra mirada otra apreciación sobre la obra de Carabati va creciendo nuestra admiración por lo menos la mía sobre su forma ¿no? de intervenir en la ciudad y de brindarnos a nosotros esto ¿sí? sobre lo que hoy trabajamos sobre lo que hoy estudiamos y sobre toda la ciudad que vivimos porque como decía Marcia como decías vos todos estos espacios todavía son usados ¿sí? intensamente por los catamarqueños y todos los catamarqueños nos reconocemos en esta arquitectura ¿no? pensaba que cuando te preguntan ¿por qué algo es patrimonio? porque no es solamente un edificio con valores estéticos ni simple sino es patrimonio porque nosotros lo reconocemos como tal y en este caso porque lo vivimos como tal entonces es súper interesante ¿no? que vayamos construyendo y vayamos creando como fuertes cimientos de todo esto para que sepamos cómo protegerlo y cómo cómo entenderlo también no sé qué les parece a algunos de ustedes qué les ha parecido me gustaría escucharlo a los que han estado participando en la charla para mí excelente Basilio yo también tengo una admiración profunda por él por el estudio estamos siempre conversando de temas somos dos fanáticos de Carabatti nos complementamos bien porque yo hago la parte histórica social familiar y en la profesional y a partir de esa mirada que tiene Basilio de que hizo escuela Carabatti me dio pie o me impulsó a mí a buscar desde el punto de vista de la historia quienes participaron de esa escuela y es el libro que estoy por publicar próximamente de toda esta gente que trabajó con él y que hizo los otros edificios siguiendo la impronta italianizante que él impuso con su venida de acá así que el trabajo de Basilio es fantástico bueno muchas gracias Marcia muchas gracias hay un artículo muy interesante de un arqueólogo no recuerdo el nombre en este momento que salió en Página 12 de Catamarca hace un par de semanas que habla de cómo esta idea él sostiene de hacer de Valleviejo una ciudad cuando en realidad es un territorio y cómo la gente se resistía abandonando las chacas para irse a la ciudad y Carabatti llegó en el momento justo ¿no? llegó en el momento justo para poder entender todo eso y la gente se trasladó a la ciudad en una ciudad linda agradable con buenos espacios públicos con arquitectura de calidad muy bien construida con espacios corazones de manzanas espacios compartidos para la vida comunitaria esto no es un tema menor entendiendo cómo la vivienda individual está desparramada en el territorio y que está ocasionando serios graves serios y graves problemas ¿no es cierto? ¿cómo podemos entender eso y tomar resilientemente para afrontar el desafío de las nuevas formas de habitar la vivienda colectiva? ¿Alguno quiere hacer una pregunta a los expositores? ¿Quiere hacer algún aporte? Raúl como la maestra Raúl ¿usted quiere Raúl Molina ¿usted quiere hacer un aporte? Sí, por supuesto saludar los repositores y felicitar muy completo la charla y sí por ejemplo a Marcia preguntarle más sobre la llegada de Carabate a Catamarca la arriba de Carabate a Catamarca que ella muy bien lo detalló con el tema de que vino desde Córdoba pero yo leí en algún otro lugar que él quería saber si ella tenía alguna información al respecto esa fue una teoría que escribió el profesor Gerardo los perefuentes pero corroborando las fechas no da cuando Caldadi estuvo en Uruguay Carabate tenía 15 años no estaba ni formado así que eso lo deseché totalmente después estuve yo en Montevideo y visité la catedral porque el tema decía que Carabate había trabajado en la catedral de Montevideo y no hay ningún registro ni coinciden las fechas así que eso lo descarté totalmente claro debe ser también por lo importante también de la cantidad de italianos que llegaron en aquel periodo a esos lugares tanto a Buenos Aires a Montevideo claro era muy grande el movimiento migratorio fue impresionante en esa a mediados y fines del siglo XIX tampoco tenemos la transmisión oral de la familia que a mí me llega por y lo estoy viendo Fernando Adel Galíndez Angel Caldelari por su papá por Fernando Adel Galíndez que es uno de los pocos bisnietos que queda vivo digamos la transmisión nos viene como que esa relación con el arquitecto Thompson en Córdoba y que sería el que lo había vinculado a Octaviano Navarro Angelini Carafa por ejemplo que es otro italiano que ya estaba acá cuando llega Caravatti en un libro de Rafael Cano muy interesante Catamarca del 800 por ejemplo hace referencia que Angelini Carafa lo trae a Juan Porta que uno de los Alarife uno es el que hace la parte de herrería de las obras de Caravatti y también lo trae de Córdoba lo entusiasma con el trabajo había mucho trabajo en ese momento se planificaban muchas obras y así llega y después se da lo de las cadenas migratorias que hay varios autores que hablan de eso y yo creo que en el caso de Caravatti también se da lo de la cadena migratoria porque viene el primero en el 57 con Sanata dos años después viene Guillermo Caravatti su hermano casado con dos niñas y Santino Caravatti otro hermano que muere al poco tiempo por eso no se lo conoce mucho no se conoce su actuación acá y en una tercera cadena vienen otros dos Caravatti Francisco Caravatti que de donde nos enteramos es por el diario de memorias porque allí en el bautismo de los hijos cuando habla del bautismo dos hijos son ahijados de Francisco Caravatti que es un sobrino y Musa Caravatti Moisés Brusa Caravatti que es el que muere en la obra de la iglesia de San Isidro ¿no? así que la llegada yo creo la información que tengo es esa que llega a Córdoba y de Córdoba por el general Navarro y después otros italianos y él a la vez hace la cadena esta que trae todos estos familiares y bueno se van radicando acá a Catamarca y van formando ese equipo de gente que ya van a ver importantes que construyen la ciudad construyen la ciudad y bueno Basilio muy bien la parte tuya mostrando nuestro edificio y creo que este es el desafío como arquitecto de poner en valor estos edificios yo tengo el otro día hablábamos con Laura 14, 15 edificios dentro del área central como bien lo describí y no sé ver la legislación para la conservación y la puesta en valor de este importante importantísimo legado que nos dejó este italiano que realmente como muchos lo describen muchos autores y muchos profesores como Alberto Nicolini que dice que bueno que Caravatti es única por su arquitectura gracias a Caravatti y la compara con grandes arquitectos europeos ¿no? sí sí yo creo que está bueno lo que ha dicho que ha sido plenamente creo que yo creo que estamos en un momento donde más obra de él no se va a demoler o sea eso es lo bueno ¿entendés? nadie se animaría a demoler una obra de él o sea lo que Marcia por ejemplo lo que está haciendo Marcia es súper interesante este contacto que hizo con su ciudad natal estos acuerdos ¿no es cierto? todo lo que ha movilizado ella es muy importante realmente para que la gente y lo que hacemos nosotros los arquitectos también para que la gente lo conozca el ciudadano de a pie que está en la ciudad que lo conozca y por otro lado me parece que desde el sector desde el sector político es como que lo están entendiendo y ven que realmente interviniendo en acciones ¿no es cierto? que lo recuerden a él es un buen rédito político también que no lo juzgo esto está bueno está bueno que así sea y lo vemos por ejemplo en la municipalidad ahora ¿no es cierto? que está dispuesta a celebrar los 200 años del nacimiento de Carabati o que desde turismo están armando un circuito turístico para que una visita es guiada ¿no es cierto? para que la gente que llega a la ciudad una vez que pasemos esta horrorosa pandemia y volvamos a una cierta situación pre-pandemia la gente pueda recorrer sus edificios y ver sé que se está pensando en cambiar la cartelería ¿no es cierto? para que ya con nuevas tecnologías para que la gente acceda a la información de la obra de él entonces me parece que y esto va a ayudar como vos bien decís para mantener otros edificios que forman parte de esa escuela de Carabati porque viste que hay gente que dice esta obra es de Carabati y no es de él pero sí es de él en realidad no la hizo él pero forma parte de esa escuela el legado el legado claro porque en esa época eran como nosotros los arquitectos todos se conocían los constructores todo entonces era y era un momento como dice Marcia que se construía mucho era un momento donde creo que no sé Marcia vos sabrás mejor pero por lo que pude leer y escuchar aquí se estuvo la tercera escuela normal del país la segunda o tercera escuela o sea era una sociedad súper interesante entonces me parece con los postulados perdón con los postulados de Sarmiento porque realmente en la época la escuela niña digamos era digamos para la Argentina era realmente totalmente edificios nuevos ¿no? prácticamente simultáneamente con Buenos Aires con Santa Fe con Paraná con otras ciudades ¿no? hay un diario que hace referencia en el 1872 creo que era que hace referencia que los tabiques no dan abasto por la construcción de ladrillos por la cantidad de obras que estaban en ejecución es impresionante cuando vos mostraba las obras de educación justamente ver la cantidad de escuelas ¿no? qué impresión la dimensión de las escuelas y esto que decías vos los programas todos eran diferentes todos eran tenían una particularidad ¿cómo supo resolver? ¿y cómo se adaptó a esas nuevas necesidades de la sociedad? ¿no? ¿cómo supo darle a cada marca lo que necesitaba? y eso que no mostré y bueno sabemos viste la escuela que está al frente en la plaza de Villacubo la escuela en la plaza en San Isidro y así un montón de escuelas que se fueron construyendo en esa época y sí era una época y el país bueno salió de tener una constitución supongo a partir de ahí había un sueño no sé de construir el país y bueno y este hombre cayó acá y bueno por suerte bueno yo para ir cerrando pues son las 20.39 se pasó muy rápido el tiempo quiero agradecerles de vuelta a todos quiero preguntar a algunos de los alumnos alguna otra alguna invitamos a chicos de turismo en la facultad de arquitectura si alguien quiere hacer otra pregunta esté interesado en conocer o quiere comentarnos algo les gustó no les gustó les pareció aportó a su a su a su estudio a su conocimiento aprovechemos estos últimos minutos para bueno estar ahí cerrando quiero saludar quiero saludar a Marcia y a Basilio y darles desearles este estado que ellos se dedican a Carabati y me parece importantísimo por primero porque no hay duda que fue el que diseñó la ciudad y después el gran aprecio que nosotros tenemos por Carabati desde hace muy mucho tiempo que siempre yo he estado leyendo y siguiendo y además por la por el diríamos por la descendencia que tenemos muy muy cercana ya que mi marido es bisnieto de él y y también en su época vivió este una parte de sus años aquí en la casa de la calle Tucumán así que todas esas cosas las tenemos desde hace muy mucho tiempo y lo lo admiramos así que les agradezco a ustedes toda la la charla y la difusión que hacen al respecto porque realmente en Catamarca hasta hace unos años no se les daba la importancia que realmente tiene muchas gracias bueno yo te agradezco Celia porque sos mi fuente de información voy a tu casa a buscar papelitos Celia vive en la casa donde vivió en sus últimos años Luis Carabatti allí ellos tienen el diario original de Carabatti que es muy interesante que se pudo reconstruir mucho de su historia personal a través de ese diario y este cuando lo sacamos del cementerio también estuvo una semana mientras terminaban el panteón en el seminario estuvo descansando en su casa así que para la investigación es muy importante el aporte de Celia y de Fernando de su esposo el doctor Adega Linde muchas gracias Celia porque tu aporte además es para todos nosotros generamos toda esa historia y esta ciudad y vos sabes que nosotros teníamos siempre pensábamos dónde estaba así que cuando descubrí por esas cosas hablando que estaba en ese mausoleo inmediatamente con mi hijo Fernando nos pusimos en campaña que había que sacarlo de ahí y ponerlo en un lugar donde diríamos le corresponda y esté mejor así que hicimos los trámites todo mi hijo especialmente en el seminario decidimos ponerlo ahí junto con Marcia y y algunos otros de la familia elegimos esa galería del seminario para colocarlo también a la urna de él que está él y su y su esposa están los dos en la misma urna así que les enseñamos por eso muchas gracias Celia por todo eso está muy bueno es un gran aporte a los catamarquenos bueno acá ven unas preguntas que la autora me dice que a él le sirvió bastante la alumna María Alejandra Granizo quiere que estudiemos a otros arquitectos Dona Espeáfico fundador de la sociedad italiana y eso decía que tiene muchas obras residenciales y pocas obras públicas pero que también estuvo en contacto con Carabatti incluso contemporáneos pero bueno yo lo abordo a Espeáfico en el libro que voy a presentar buenísimo y tiene muchas cosas novedosas digamos muchas obras que no conocíamos y que hemos podido rescatar allí tuve mucho apoyo del arquitecto Monferrán que lo estudió ya vamos a dar algunas noticias sobre ya la tenemos que vamos a agarrar con ese libro a Marcia creo que creo que el libro de Marcia va a ser muy interesante porque es toda la gente que ha trabajado y tengo el orgullo de saber que mi bisabuelo fue uno de los constructores era el carpintero de todas las obras de Carabatilla que eran muy que bueno genial muy bueno que lindo que lindo encontrarse con parte de la historia en todas estas cosas seguramente mucha gente se va a reconocer quizás en los vínculos familiares con esta gente que también en otra colaboró desde otros lugares herrería carpintería ornamentos muchas cosas que vemos cada día en la ciudad alguna otra pregunta aquí Lisandro soy estudiante arquitecto de la Universidad Nacional de Tucumán actualmente mi proyecto es final de carrera estas charlas son de mucho valor para mí ya que trabajo en un proyecto de esta ciudad y hay muchos conceptos interesantes de recuperar y mantener para fortalecer la identidad de los catamarqueños bueno muchas gracias Lisandro bueno muchas gracias a toda la gente que está escribiendo en el chat Lisandro está haciendo su trabajo final de carrera y bueno estaba muy interesado en escuchar y a Marcia también fundamentalmente a Marcia porque le sirve mucho realmente para poder entrar en todo esto así que Lisandro muchas gracias bueno bueno ¿alguien quiere hacer alguna otra pregunta? así vamos cerrando una última votación bueno primero felicitarlos a ambos por ambas miradas digamos que es una forma de poder reconstruir a través de la persona también entender un poco esto de la arquitectura y cómo intervino en la ciudad pero destacar también esto que mencionaban de la continuidad de la línea de investigación y de ir hacia los otros que conformaron esta escuela que menciona Basilio también en consonancia con lo que decía la arquitecta Granizo después de Carabatti quizás la persona que se nos viene a la cabeza si es es preáfico pero seguramente hay muchísimos más y hay mucha ansiedad de poder conocer quiénes son esos muchos más particularmente cuando estuvimos trabajando en lo que fue como la puesta en valor de la zona de Mardoqueo Molina en la parte digamos del ala industrial algunos no sé si conocen el sótano que hay cuando estábamos en plena intervención yo subo una fotografía y bueno el arqueólogo Alejandro de Angelis me hace la pregunta de si era el seminario ya se veían desnudos los ladrillos ya habíamos retirado esas capas de revoque y le comento yo que no pero que era muy similar la técnica constructiva utilizada y las perforaciones que se ven muy similar a lo que vemos en la cripta del seminario entonces lo primero que hice fue ir a ver las fechas en fechas hay coincidencia pero bueno no haber registro uno no puede saber pero seguramente si no es él es una huella de él dentro de esta escuela que estábamos mencionando bueno era ese comentario y gracias si seguramente muchos de todos en la edición si Atilio quiere hablar Atilio no se escucha bien el libro de Pérez Fuentes es una fuente con Flavio el libro algo dice ese Pérez Fuentes si si puede escribir la pregunta en el chat porque se siente como una interferencia bueno pero se repito el libro de Pérez Fuentes es una fuente confiable el libro es una fuente confiable ¿cómo? el libro de Pérez Fuentes es una fuente confiable pregunta Marcia si si tiene todavía sigue siendo un manual el libro de Pérez Fuentes tiene alguno Atilio ahí está eso que apaga el libro gracias tiene las cosas como por ejemplo eso de la llegada con Garibaldi que no es así o que tuvo cinco hijos y en realidad tuvo seis hijos pero en general es un buen trabajo yo me he basado me ha ayudado mucho a mí para iniciar la investigación sobre la vida de Carabatti usa mucha gente periodística los diarios de la época así que yo creo que sí que es un buen trabajo que hay que combinarlo con los otros después el libro de Nicolás Reynoso sobre fotografías con detalles de la construcción y después hay muchas investigaciones bueno el libro que yo publiqué también sobre Carabatti y después hay muchos trabajos a nivel de tesis universitarias de trabajos que no se han publicado pero que se pueden acceder también ¿no? Bueno ahí sí está también bueno le agradecemos a Janina el mensaje que nos deja estudiante de turismo varios estudiantes de turismo muchas gracias a todos los que estuvieron participando y bueno ya estamos cerca a las dos horas así que vamos a empezar a despedirnos nos está costando despedirnos pero bueno vamos a cortar un día largo los agradezco a todos los agradezco a todos por estar acá los agradezco a Marcia a Basilio el tiempo la profesionalidad y el nivel de esta charla realmente es un gran aporte y bueno a todos los que han estado hoy acá muchas gracias y nos vemos en el próximo encuentro y bueno esperamos que en algún momento podamos encontrarnos presencialmente para poder charlar a todos ¿sí? muchas gracias a todos muchas gracias muchas gracias Laura muchas gracias Marcia muchas gracias a todos chao hasta luego muchas gracias a todos hasta luego Adriana muchas gracias a todos chao 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 Ya nos conoceremos Sí, muchas gracias Hasta luego